God of War Ragnarok finalmente ha llegado muchachos y bueno sin lugar a dudas este juego si tiene varios cambios contra el anterior God of War que recibimos en Playstation 4 entonces yo te tengo aquí una lista de los 8 errores que uno tienes que cometer dentro del juego para que bueno no gastes ciertas cosas y bueno le saques un mayor provecho hasta el mismo entonces si quieres entrar sobre esto y un poco más quédate pendiente Bonsua bienvenido a tu player yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de God of War donde bueno te traigo los 8 errores que uno tienes que cometer al iniciar el juego muchachos y bueno yo se que cuando tu estas iniciando el juego la verdad God of War no ayuda mucho porque te suelta un sin fin de menús para que bueno tu puedas mover todos los temas de accesibilidad y otro tipo de cosas pero créeme que hay una que otra cosa interesante que te voy a recomendar que si la muevas y bueno vas a encontrar que estamos en esta parte y tienes que venir directamente a la parte de ajustes una vez que estés a la parte de ajustes tenemos que venir a la parte de jugabilidad y vendremos aquí directamente al estilo de juego si te das cuenta aquí tengo una opción que es la recolección automática esta puede ser buena porque bueno automáticamente Kratos va a ir tomando todo lo que vaya recolectando alrededor del juego y con eso no tienes que estar apretando el botón de acción yo creo que esto puede ser muy muy bueno y también te va a curar automáticamente cuando haya alguna piedra de curación para que bueno no tengas que apretar el botón y parecido y tu puedas seguir atacando sin ningún problema luego también tenemos esto que es bueno ciertos botones que yo intercambie dentro del juego en donde bueno si yo le aprieto aquí tú puedes estar dando cuenta que yo intercambie la X para interactuar y el círculo para evadir ahora porque yo hice esto por el simple hecho de que bueno yo siento que es mucho más cómodo tener la interacción con el botón de X y el botón de evadir con círculo porque bueno así lo tenemos en la mayor parte de los juegos y creo que esto ayuda mucho más a que bueno sea un poco más intuitivo esto no es obligatorio que lo hagas pero créeme que lo vas a sentir mucho mejor cuando lo estés jugando ahora también puedes activar este que es el asistente de navegación que bueno al presionar R3 va a orientar automáticamente tu cámara a la dirección de la historia actual esto yo creo que es muy muy bueno para que bueno sepas perfectamente hacia dónde vas y también al principio del juego cuando no tienes la brújula que bueno te la dan como a las dos horas de juego yo creo que esto es muy muy bueno y bueno por último otro que te puedo recomendar es este de enfundar arma en donde bueno tú puedes intercambiar para que bueno tengas diferentes botones para bueno usar o guardar un arma esto yo creo que es muy muy bueno para que bueno tú puedas mover fácilmente las armas como tú las tienes dentro del juego y así puedas intercambiar rápidamente entre la misma hacha y también las espadas del caos entonces te puedo recomendar utilizar este que es usar guardar arma ahora ya entrando en temas del juego muchachos la primera elección importante que tú tienes que elegir dentro del juego es el escudo que va a utilizar Kratos como tú sabes tenemos dos tipos de escudos diferentes dentro del juego uno justamente que es el escuro muro de piedra y otro que es el escudo valeroso ahora por qué te digo que tienes que elegir muy bien tu escudo porque bueno tras jugar y ya llevar ciertas horas dentro del juego me he dado cuenta de que el parry del juego no funciona tan bien como yo lo esperaba entonces de momento el escudo valeroso era el que mejor se veía por así decirlo en todo lo que habíamos visto en reviews y también en videos del juego por el tema de que tiene un parry muy fuerte que puede lanzar a los enemigos para atrás y hacerles gran daño a aturdimiento pero ahora el gran problema del escudo valeroso es que bueno es muy complicado hacer este mismo parry y también tienes que medir muy muy bien el parry porque también tienes que medir el tiempo en que le aparece el escudo a Kratos no es un parry automático como lo tenemos en otros juegos por lo cual puede ser algo complicado hacer el parry y créeme que te vas a comer muchísimos golpes con este mismo escudo por lo cual yo creo que este escudo yo lo utilizaré ya para un modo endgame cuando ya perfecciones al 100% del parry dentro del juego por lo cual te recomiendo al 100% que vayas con el escudo muro de piedra porque tendrás un parry un poco más rápido tendrás un parry mucho más seguro y con este vas a ir aprendiendo poco a poco a poco como es esta mecánica dentro del juego que como te digo no le he captado muy bien la atención y la siento un poco extraña ahora esto también viene de la mano con la dificultad del juego y porque te menciono todo esto porque bueno yo estoy empezando el juego en la dificultad dame sin misericordia si yo sé que es un nombre extraño que se le puso la dificultad que no entiendo por qué le pusieron ese nombre pero bueno es la dificultad que está abajo de God of War y bueno yo creo que es la dificultad que yo creo que varios de ustedes van a estar jugando en este mismo ahora si estás utilizando el otro escudo no te recomiendo para nada que pongas esta misma dificultad porque te van a destrozar en 3 segundos no vas a tener forma de hacer parries y únicamente vas a tener que estar dependiendo de estar haciendo esquives al rodar alrededor del campo de batalla que bueno te puede servir para alguno que otro enemigo que literal no vas a poder esquivar ese mismo ataque por lo cual según lo que tú hayas elegido en el escudo que estás eligiendo te recomendaría utilizar dame sin misericordia utilizando el escudo grande el que te recomendé y si no que pases equilibrado y disfrutes toda la experiencia del juego otro punto importante muchachos que bueno yo creo que el juego no te lo da a entender muy bien aunque bueno si te da muchas pistas es que tienes que explorar todo por tu camino y esto era algo que también se explotaba mucho en el anterior God of War pero en este es muy muy importante ¿y por qué? porque alrededor del mapa vamos a encontrar diferentes cofres que nos van a poder dar diferentes materiales nos van a poder dar diferentes cosas que le podemos equipar a nuestras armas y armaduras dentro del juego que créeme que van a ser una gran diferencia dentro del juego entonces te recomiendo que siempre que estés dentro de una zona explora a ver si hay un camino si tienes alguna otra parte para moverte y parecido o si encuentras un puzzle que no lo puedes hacer nada más acordarte que en esa parte tienes un puzzle para bueno luego regresar cuando ya tengas el objeto que puedes utilizar dentro de esa misma zona ahora también porque te digo que es muy importante que explores todo por tu camino porque también de esa forma se nos van a desbloquear las famosas misiones secundarias que tenemos dentro del juego que te recomiendo al 100% que las realices porque aparte de que te van a dar muchísimo lore acerca de toda la historia que tenemos de God of War te van a dar recompensas muy muy buenas como armaduras cosas que puedes craftear y otras cosas que créeme que son excelentes mira al principio del juego yo te recomiendo que hagas todo esto porque esto se va a hacer un pequeñito spoiler una vez que tú avances dentro de una zona no vas a poder regresar a esa misma zona hasta dentro de un rato tototote entonces por ejemplo en la primera zona cuando se nos da la opción de irnos hacia la izquierda para continuar la zona en el mismo lago o a la derecha vete a la parte de la derecha y realiza todo lo que tienes ahí créeme que todas las misiones que tenemos dentro de esa misma zona le va a sacar un gran provecho va a sacar grandes armaduras que bueno te voy a hablar un poco después y créeme que va a valer mucho la pena porque vas a entender mucho mejor el combate vas a practicar y vas a conseguir muchísimos recursos entonces realiza todo eso pero antes de continuar con la información del video te quiero recordar que me ayudas muchísimo si allá abajito le das en el botón de suscribir le das like en el video activas la campanita y bueno me comentas todo lo que estamos viendo en este video pero bueno continuamos con toda la información ahora hablando acerca de la parte de los recursos muchachos como te digo yo no creo que sea muy buena idea que tú empieces a gastar recursos a lo loco y mejor te bases en algo que a ti te guste dentro del juego o que bueno le estés encontrando una muy buena sinergia dentro de este mismo por lo cual siempre que vayas avanzando poco a poco vea analizando si lo que tú tienes en tu hacha vale la pena que tú lo mejores según lo que te está diciendo el juego que te va a otorgar cuando lo mejores o mejor dejarlo pasar y empezar a esperar a ver si te puede aparecer algo mucho mejor o bueno a ver si algo de lo que ya obtuviste al fabricarlo le va a dar un mejor ataque un mejor efecto a tu arma como armadura esto también te lo digo viene para todas las armas que tenemos que es la hacha, las espadas, los escudos y también para lo que tiene a Treus dentro del juego no gastes tus recursos a lo loco porque bueno al final pues créeme que no va a ser algo muy muy bueno porque recuerda que ya desde el principio de este mismo juego podemos subir todo hasta nivel 9 entonces solo ten eso pendiente en caso de que quieras hacer un modo New Game Plus y que quieras sentirte bien niveleado contra lo que te vas a ir enfrentando mientras más avances dentro de la historia ahora también un punto importante cuando vengas aquí a la tienda de los mismos enanos ve esta parte de vender y vas a ver que te vas a encontrar ciertos artefactos al explorar todo el mundo vende estos mismos artefactos porque bueno aún así te van a contar para los logros que te de este mismo juego y te van a dar buenas cantidades de plata dentro de este mismo para que la puedas gastar entonces solo ten pendiente todo eso y al instante en que tú vayas obteniendo alguno de estos artefactos velos vendiendo no tienes ningún problema y créeme que te van a servir muchísimo y bueno también por último punto ve viendo lo de las armaduras y ve descubriendo por ejemplo como yo lo tengo aquí en el peto de nieve elevada de que hay ciertas armaduras que van a tener diferentes efectos según como las vayamos combinando por ejemplo si yo junto toda la armadura de nieve elevada te das cuenta que me va a dar un aturdimiento elevado donde en vez de tener un 20% va a tener un 40% de aturdimiento entonces empieza a revisar todas las armaduras y ve cuál puede ser la mejor combinación para ti de momento es la que más me ha servido a mí y aún así no te preocupes que en otro video te voy a enseñar todo lo que necesitas de igual forma entrando a puntos del combate las debilidades las debilidades es algo muy importante que tienes que entender al 100% dentro del juego ya que esto puede hacer que tu combate sea más fluido sea más sencillo o que se vuelva una gran pesadilla para ti ¿y por qué? porque en este juego se nos ha implementado muy bien la parte de las debilidades donde bueno tenemos nuestra hacha que puede infligir daño de hielo y las mismas espadas del caos que infligen daño de fuego ahora ¿por qué es importante que tomemos a consideración estos dos mismos efectos de estatus? porque cada enemigo que encontremos dentro del juego será por así decirlo débil a uno de estos tipos entonces te recomiendo que vayas probando con cada arma y viendo con cuál le vas a ir haciendo más daño con cuál se le hace una mayor acumulación de este mismo para que así lo utilices siempre que encuentres ese enemigo en tu campo de batalla créeme que al hacer esto te va a ser mucho más sencilla la vida vas a poder derrotar de forma más sencilla a los enemigos y le vas a poder sacar un mayor provecho dentro del campo de batalla todo lo que tenemos aquí en God of War Ragnar y bueno por último la parte de las habilidades aquí tenemos un árbol de habilidad interesante que tenemos con Kratos en donde bueno si te das cuenta tenemos algo nuevo en donde podemos ponerle diferentes insignias de modificación a ciertas habilidades donde por ejemplo aquí le podemos poner aturdimiento elemento e ímpetu cuando se utilice esta misma habilidad te recomiendo que siempre estés revisando cuáles de las habilidades puedes ponerle algo de esto ya que puedes cambiar radicalmente el build que tú tienes dentro del juego y así hacer más uso de algo que te sirva a ti mucho dentro del juego por ejemplo el aturdimiento para mí es algo muy muy bueno por lo cual yo le puse a esta misma la insignia de modificación de aturdimiento para que tenga un mayor aturdimiento cuando haga este mismo ataque con Kratos ahora velo revisando con las diferentes habilidades que tenemos porque bueno como te digo una que otra si lo va a poder tener y otra las podemos conseguir de cierta forma ahora como vamos a poder conseguir o mejorar estas habilidades mediante los retos que tenemos con estas mismas si te das cuenta en esta parte yo ya tengo nivel oro que significa que ya realicé todo lo que se tiene que hacer con esta habilidad pero en esta yo tengo un reto de hábil donde me dice que tengo que utilizar 15 veces esta misma habilidad para conseguir este mismo oro que tiene la misma habilidad ahora al hacer todo esto por lo que estoy entendiendo se nos va a otorgar esta misma insignia de modificación que yo creo que es muy muy buena por lo cual en cuanto vayas consiguiendo las habilidades realiza todos y cada uno de los retos que te pide esta misma en caso de que tengan para que bueno les pueda sacar un mayor provecho y tener un mucho mejor build dentro de tu experiencia en God of War Ragnarok pero bueno yo creo que estos 8 tips te van a ayudar muchísimo a que tengas una mejor experiencia dentro del juego que le saques un gran provecho y que también disfrutes mucho más todo lo que nos incluye God of War Ragnarok también como te digo en el paso de los siguientes días te voy a estar subiendo más guías acerca de armaduras de items que le puedes poner a las armas de algunos secretos que tenemos en el juego que son muy muy buenos en cuanto a builds y otro tipo de cosas entonces quédate pendiente al canal porque créeme que tienes un sinfín de contenido de God of War Ragnarok para los siguientes días pero bueno al final ponme ahí abajito en los comentarios que te pareció todo lo que te hablé acerca de God of War Ragnarok y también si tú tienes algún otro tipo secreto que le quieras compartir a la comunidad ponlo ahí abajito para que realicen este mismo cuando estén jugando al juego que olerte escucharte ponlo ahí abajito en los comentarios pero bueno como siempre el tío se añata tanto las mejores guías, noticias, reseñas todo lo que tienes sobre God of War Ragnarok y otros juegos dentro del canal que bueno como siempre te invito a verlos de igual forma te quiero invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch donde bueno lo estamos pasando muy muy bien estamos jugando varias series por lo cual te quieres pasar un día, pasar un muy buen rato y un poco más recuerda que el link de mis dos canales lo tienes ahí abajito en la descripción o bueno lo viste aquí en pantalla y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió ayudas muchísimo al tío se aguña a seguir creciendo o sea allá abajito la hacen el botón de suscribir la hacen like en el video y bueno me comentas me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de God of War Ragnarok sin nada más que decirte te agradezco mucho por ver este video y bueno te veo en el próximo ¡Vámonos! Chau! 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 Gracias por ver el video.